Pues ayuda económica porque yo estoy imposibilitado de las piernas y toco con una guitarra y me acabo de fracturar el brazo izquierdo y pues de qué voy a vivir y soy el sostén de mi familia y pues le estoy solicitando ayuda económica para salir del paso ya que hay con la amenaza que si no me solda me tienen que operar y que poner clavos y todo eso. Gracias.